Yo creo argentino... Bla 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 bla... Toda la mierda. No, no te hagas el carrujero, ahí estoy acá. Hola, Dios. ¿No es que vos te machuelo le vas a... Yo voy con todo, siempre me fue el tío también. Os albalo, con la puta que es el barrio. ¿Qué haces, este macho? ¡Uf, se ha quedado de mierda! ¿Qué me quieres filmar para darme la cara de tu... No, te estoy filmando, gavito. Yo le puedo preguntar ahora como usted es que no te lo escuchas No, no está radio, no está radio No está tan radio Todas las estas, ¿te escuchan? ¿Que valuda este? Tú y tú. He estado a poner prueba del nábulo, que cara de ruip que tal ¿Cómo están? A ver, acuérdame ¿Qué sabe? Ay, atenta a una lebrita dice Banda de aficionados, eso no es correcto Ahora habla ¿Tienes licencia? ¿O no tenés licencia? ¿Estás hablando de dónde? En la banda de aficionados de Alejandro Mesa Y andá al frente ¿Qué quieres decir? ¿Se va a regresar? ¿Cuál es el nombre? ¿Estás viendo? Cuenta Correcto O sea, ¿qué fue lo que le dijo Pioti a Tarufetti? Que más que Lo último que ocupó No, 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 no Ahora 142 ¿Utí ahí? ¿No? ¡Segura de plena! ¡Fueré tan grande! ¡Quieres kg? ¡Escúrate un cabellos! ¡Escúrate un cabellos! ¿Te dan cuenta las amistades de taladro? Sí, ven a empezar. Vamos a ver si la cuesta de uno para hacerlo entrar y después vamos a ver. ¡Me ha traído un chico amigo! Copiando, que cara, eh